DJ Franco Los cuatro Con la charanga banera Que balacera Oye Dime Esta talla es hasta afuera Yo se El chamaco super ok Vamos Para ti eres con el cinten de tu lado Ni traer historia Para tu quieres ser el que se ha llevado Toda la gloria Para querer ser tu Más que yo Más que este Más que aquel Para querer jugar a ser tuyo Si yo no siempre Por eso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Yo se Y se levantó Vamos Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que ganó Y se levantó Lo que tengo yo Quiero vaquerón Yo mismo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Odiado el amor Con otra persona Con otra persona ¿Y qué? En el corazón Por siempre Es tuyo Es Ahí Tu emoción La verdad es que Miedo Si vivo Pensando Si te olvidaré Cuando el fin acabó Acabó La ilusión Que inventé Y si fuera En los sueños Quisiera También Ver el tiempo A correr Ya no sé Ya no sé Que mi amor Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo A sentir el amor Cuando acaba El placer Hoy Soy vivo recordando Vivo recordando Cuando empiezo Y yo sé Donde lo estoy Llamando No puede ser De otra forma Y pa' no llegue El deseo Es tu nombre Que llamo Puede que no sea Tú Pero es El día Que llamo Oye 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 Mami Tienes unas caderas Que parecen carreteras Y en este día De lluvia Cualquier cosa Puede Tenía que ser Un hombre No lo trates No No me trates De engañar A ti Nunca Sé que Tú tienes A otras Y a mí Me quieres Para ¿La qué? Tú eres Mi mamita Rica Ella Petalista Mamita Mamita Rica Ella Petalista Tú eres Mi mamita Rica Ella Petalista Mamita Mamita Rica Ella Petalista Digo Mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Escaza Petalista No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Tu pibis es a la moda Tus pantalones cortos Y tu minifalda A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único Que a ti Te levanta Banda Banda Creaste en mí Una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí Aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor Ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento Que estás junto a mí Ni el tiempo Ni el espacio Podrán borrar Aunque me hiciste soñar Creaste en mí Una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos ¿Por quién? Por ella Por ella Esa es DJ Franco Esa es DJ Franco Esa es DJ Franco Esa es DJ Franco O ella Que nunca sepa el ser ¡Suscríbete! 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 ¡Beey! Cómo te explico No me complico ¡Y a mí me gusta Pasarla rica! ¡Suscríbete! 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 con los tigres, estamos en moda a ser party. Cuando fue violento, pues parecemos a party. Tomando vino y algunos fumando mal. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Tú te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Tu brindis vasitos arriba. Y tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita, mamita. Báilame la cor. Nada más. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos. En verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Báilame la cor. Tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Te brindis vasitos arriba. Y tú te pones loquita, mamita. Todo lo soltero con las manos en el aire. Todo lo soltero con las manos en el aire. Todo lo soltero con las palmas arriba. Todo lo soltero con las palmas arriba. Si sos casado, tómate el palo. Si sos casado, cómplate el palo Ay, qué lindo, ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día el pelo No te apagas, no te apagas, no te apagas No te apagas, no te apagas, no te apagas No te apagas, no te apagas, no te apagas La rola ya me explotó, la nina bailando se bota, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, yes, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Ay, ay, ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta, la gente ahí mojó de nuevo, vengan a verme, vengan alma que está bellaco, yo hago lo que me da la gana, ahí se lo ponemos, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. La generación es nueva, con la verdad, con la verdad. Pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 pa' arriba, pa' bajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, hacho mami esos movimientos. Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, lo siento, lo siento. ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y en regalamiento de flores, si en la primavera llegó Yo contigo y sin un mundo, donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero se crea por algo, me has de recordar Quizá con él, me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero se que por algo, me has de recordar Quizá con él, me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y aclaro hacia tu cabello En tu pecho golpeando el amor Y te ha llegado y que grito te quiero Te quiero Te quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin tu amor me muero Me muero Por ti, mi amor Mi amor Con el ritmo de esta cumbia Au top of the world I'm about to lose control Letting no tomorrow Come and let the field record All over the world There's a fever taking off Letting no tomorrow Come and let the field record Chica, chico, baila conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De cara DJ Peligro Dale maito, te pega de tu maldita Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número o identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, coqueta, coqueta Cuenta mi número o identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama de comida nada Ella está soltera con sus amigas Revolta, revuelta, revuelta, revuelta Pero ella está soltera con sus amigas Revolta, pa' la disco y a nadie le ríe Porque está soltera con sus amigas Revolta, pa' la disco y a nadie le ríe Cuenta, ella va a seguir y vive en la boda No está lista por el tránsito blanco en la boda Puede perrear con un loco como se la huele a tola Batea pa' 500 siempre vota en la boda Tonto me atreva a ver que tuve que se me va a caer La orden del cateo, la mano contra la tarde Pagarle para el piso y se nos pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como a tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, quita abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena de dinero y yo apretó la alarma A que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba, vuévelo Con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Esto va para todas las mujeres solteras La que no pide permiso a nadie La que le encanta el party, la gozadera Para ser feliz Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Para ser feliz Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Son tentación Siempre me la libertad Solo disfruto el momento Soy feliz mientras me sienta libre como el viento Nunca renuncia al placer Bien me conoce, lo sabe Pero en mi corazón puse un candado Y se me extravió la llave Y si aparece un príncipe azul Solo una condición le pondré Tú eres el que manda en casa Pero cuando yo no esté Hay una frase en la calle Y está más que comprobado Que es mejor andar sola Que mal acompañar Tú sabes Para ser feliz Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Lo que quiero es fácil Yo no quiero compromiso Ya yo estoy bien grandecita Va a estar pidiendo permiso Vamos Así nadie me pregunta Y todo el mundo cantando mi coro Que viva Que viva la suerte mía Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Bueno mira No lo digo yo Lo dice toda la gente Que la cara va en la tiradura Y que la pone buena Así que mira Si lo mío gusta Yo no tengo la culpa Papi Si lo mío gusta ¿Cómo? Yo no tengo la culpa ¿Qué cosa es eso, nene? Vale la pena que tú crees Vale la pena Si lo mío gusta Yo no tengo la culpa Vale la pena que tú crees Vale la pena Vale la pena que tú crees Vale la pena Vamos repíteme Seguro como es Si lo mío gusta Ay mira, mira Si lo mío gusta Yo no tengo la culpa No lo tengo Vale la pena que tú crees Vale la pena que tú crees Vale la pena Siempre hemos tratado De decir lo que sentimos Por eso te reafirmamos Estamos llenos de amigos Vale la pena saber Que lo que hacemos Le gusta Y ponemos a bailar Lo mismo Salsa que rumba Si lo mío gusta Ay mira, si lo mío gusta Yo no tengo la culpa Seguro que no, no la tengo Vale la pena que tú crees Vale la pena que tú crees Vale la pena Vamos repíteme Seguro como es Si lo mío gusta Ay mira, si lo mío gusta Yo no tengo la culpa Seguro que no, no la tengo Vale la pena que tú crees Vale la pena que tú crees Vale la pena ¡Ay! ¡Vamos! DJ Franco Te han dicho de mí Que soy como el frío Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que pasa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!